Hola amor, discúlpame si te incomodo con este mensaje, sabes, por más que intento no puedo dejar de pensarte, quisiera entender el motivo de tu adiós pero no comprendo tu decisión, me duele aún más porque ni siquiera me dejaste verte y hablarte con el corazón, no voy a negarte que he llorado casi todas las noches, me he desvelado pensando y tratando de encontrar una explicación, todo ha sido en vano, tú no contestas mis mensajes, mis llamadas, simplemente no le respondes a este corazón que te sigue amando, sé que es difícil decir adiós pero al parecer a mí se me está complicando aún más esta decisión, no sé si es porque en cada lugar, en cada pensamiento, en cada palabra, siempre tú estás o porque tal vez nunca hubo un verdadero adiós entre nosotros, pero hoy interpreto tu silencio y he decidido dejar igual a mi corazón silenciarlo para que ya no te siga llamando para que no te siga buscando y aunque sé que será muy difícil lo intentaré porque siempre hice lo mejor para que estuviéramos bien, ahora haré lo necesario para que estés bien tú aunque sea sin mí, no te enojes conmigo, solamente quería escuchar tu voz una vez más y si alguna vez sientes una brisa escucharás de mi parte un te quiero o cuando te duermas sentirás una caricia mía y aunque ya no me quieras estaré aunque sea a la distancia iluminándote pidiendo a Dios por ti me resistí todo este tiempo a esto pero esta decisión creo que ha llegado el momento de tomarla de raíz, es momento de decir el último adiós para ti